¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vote Foyo Anime ¿Ah, se puede votar? ¿Votemos? Uy, que no gane nada Call of the Night, por favor Que no gane nada Hay que intervenir ahí Anime del año A ver A Kevi, Attack on Titan, Call of the Night Bochi A ver, no, no, no Yo voy por Cyberpunk ¿No te parece? Sí, sí, yo creo que también, Cyberpunk, tiene que ganar Next Cyberpunk Película anime del año Ah, no vi ninguna, creo Shujutsu Kaisen Ah, sí, Shujutsu Kaisen sí la vi Y me encantó Después no puedo opinar Next A ver... Sexo, otro Edad, más de 31 Más de 31 Bochi de Rock Lo siento Este dejámelo a mí Sí ¿Qué edad? ¿Qué es? ¡Ae! Ah, está El hombre del año Para, a ver, para, para Quiero ver quiénes están Quiero ver quiénes están Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá Ok, listo, está bien Vos elegís ahora Te la dejo a vos Eh... Yo votaría A Marin Gol Cagaron Pareja del año Pareja del año Kaguya y Shirogane No Shiro y Akari Joder Ah, yo no vi esa Confiá Bueno, después la veré Personaje de reparto masculino Por ahora Damián Pero no sé Damián puede ser, sí Usui Usui Usui, puro sexo Usui Mujer De reparto Y Hayasaka Hayasaka Jimeno me gusta más que Hayasaka Jimeno Jimeno A ver, ¿qué más hay? A ver, ¿qué más hay? Opa No sé No sé qué adaptación ¿Ves? Adaptación Greenplay Eh... Sí, o sea, como la animación Adaptación animada También Mob Psycho Carreando Sí, Mob Tiene muy buena Todos Volchi Volchi Basta de Volchi Chicos Que no se note Que se lo andan jalandes Y Cyberpunk También de animación ¿Ves? De animación Cyberpunk Cyberpunk Sí Mejor diseño de personajes ¿Sabes lo que más te gusta? Creo que es Cyberpunk ¿Eh? ¿Sí? A ver, subirle No sé, creo que es Cyberpunk Pero fíjate Sí, es Cyberpunk La mejor serie original Y Cyberpunk Uh, la de La de las maids Está muy buena Sí, sí La de las maids Mejor que Cyberpunk No sé Yo le daría otro voto A la de las maids Porque leímos muchos A Cyberpunk Escenarios y visuales Y acá yo le daría El ambiente de Cyberpunk Sí, sí, sí El soundtrack ¿Vos le pondrías al Bambam? A Jiggy Jiggy Bambam Conociéndote No, yo le voy a poner Demon Slayer Me parece ¿Sí? Sí Sí, puede ser Best in voice cast Guaku 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 Best in episode directing And storyboard Um Made in abyss Ah, bueno, puede ser Chainsaw Man O Made in abyss Cualquiera Hacia avión Pero el prank A ver A ver Opening del año Uff Nos agarramos a las pines No vamos a matar acá The O'Neil Rampi Just resube Por uno month Ah, chiquichichi Bambam Sí, lo luego Ah, no tiene ni gracia No tiene ni gracia Porque todos sabemos Cual va a ser Ah, en verdad Sí, ese Ese, ese No tiene ni gracia Ending del año Chainsaw Blood De vida Le pongo Chainsaw Blood Para mí Yo no me enojaba Si en vez de poner 12 ending distintos Les dejaban ese En todos los Capítulos Yo he sido hasta mejor Y se ahorraban Un montón de plata A ver Por género De acción o aventura El mejor anime De acción o aventura Yo sé lo que voy a hacer Te pido perdón Le voy a dar a Bleach Por culo sexo Sí, sí, sí Yo también Yo estoy de acuerdo Comedia Salón 17 Just resumen Por cinco months Hola ¿Qué hay otras ahí? Tengo cinco meses Sin ver el stream Pero veo que sigues Igual de peruano Que siempre Confío Confío Drama Drama Chainsaw Sí, creo que es Chainsaw Fantasía Vamos a darle Vamos a darle esto Para que los pedófilos Se queden tranquilos Dejad Anime musical del año Anime musical Antes que votar por Bochi Te voto por esta Así que Dale, vota ese Bueno Misterio Es el de calle Se va a poner La odiaba A Bochi Anime romance del año Caguya 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 Pero la mierda Ciencia ficción Sí Slice of life Eh Spy family De deporte No vi ninguno De deporte Che ¿Y blue lock? Por ahí No sé No, está bien Tendría que estar bien Esta parte Supernatural anime of the year Vamos a ver Para que no lloren Vos tenés que siempre Ir metiendo votos Viste Para que no llore El bull Soy otro Y más de 31 Para no votar Los dos que viste Para no votar Los mismos dos que viste De voces De voces no sé nada Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle Los personajes Sí Son todos iguales Jinpei De summertime render Sí Bueno dale Yo te creo Si está la waku waku La votamos A ver Pará Eh ¿Está la de waku waku? No Aña Sí Si está Waku waku Es como No sé Votar a la que hace Comisán Viste Ahora Ya vengo ¿Sí? Sí Ya vengo Tiki tiki ¿Cuábala? ¿Puedes traer una Pepsi? Dale Yo me traigo algo también ¿Qué hace mierda el oído eso igual? Sí 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 ¿En un ratito? Te deja perforado CP CP Traigan CP Traigan CP A ver muchachos Bueno Ahora es cuando tienen que donar Para que Connie venga y diga ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Por qué hay tanto? Ahora es cuando tienen que donar Ahora es cuando tienen que donar Joder Cibersexo gana casi todas Siempre gana todo Cibersexo Dale que si llegamos a las 12 de la noche Makima de traje Juega al Fortnite Muchachos ¿Jugarás con Jess? Sí Lo pongo en Twitter ¿Qué pasa con la mina? ¡Gracias!